Ya con el estreno de la película, podemos empezar a hacer videos de suelores y teorías. Hoy veremos las diferencias entre la historia de la película y la historia del juego. Aclarar que no es un video para criticar a la película, solo para hacer una comparación. En la película vemos el portal oscuro llamado la Gran Entrada o la Gran Puerta. Este fue encontrado por los orcos bajo las arenas de Draenor. En la historia real, el portal oscuro fue construido por los orcos para llegar a Acero. La Gran Entrada de la película es tan grande que permite entrar a todo un clan de orcos entero. Cientos de orcos pueden pasarlo antes de que se cierren. En la historia, el portal permite pasar un grupo de avanzada, y con el tiempo se hace más grande para que toda la horda pase. Goel nació casi muerto y con la piel azulada. Gul'dan usa la magia Fel para salvarlo. Esto le cambia la piel a color verde. En la historia, Goel nace sano y con la piel ya verde. Anduin Lothar tiene una esposa y un hijo. Su esposa falleció en el parto. Además, su hermana es la reina Tarian Ryn. En la historia, Lothar no tiene familia. Además, es el último descendiente de los Arati. El rey Lain tiene a su hijo Varian y una hija. En la historia, solo tiene a Varian. Khadgar en la película cuenta que se unió a los Kirin Tor a los 6 años y los abandonó a los 17. En el lore, Khadgar tenía 17 años cuando fue mandado por los Kirin Tor a estudiar con Mediv en Karazhan. Moroes, en la película, es un miembro del Kirin Tor. En el lore, es un simple ayudante de Mediv. También en el lore del juego, además de Moroes, Mediv tenía una cocinera llamada Cocinas, que no aparece en la película. El Fel, o energía vil, es un tema muy importante de la película. En la cinta, los Orcos se corrompen con el Fel y aumenta su tamaño y fuerza. El Fel es dado por Gul'dan, quien lo distribuye entre los Orcos, pero no todos lo reciben. Muchos Orcos siguen siendo de piel marrón. Incluso los que tienen el Fel aún mantienen el control de su voluntad y pueden tomar decisiones. En el lore, los Orcos son corrompidos por beber la sangre de Manoro. La mayoría de Orcos beben la sangre, pero algunos se niegan a hacerlo, como Dugrotan. A diferencia de la película, los Orcos sí se vuelven esclavos de la Legión Ardiente. Garona elige el bando de los humanos para ayudarlos contra la Horda. En el lore, ella es una espía de Gul'dan y del Consejo de las Sombras. Orgrin Martillo Maldito pertenece al Clan Lobo Gélido. En la historia, pertenece al Clan Roca Negra. Orgrin se niega a participar de la masacre de los civiles humanos, pero al ver la reunión de Durotan con los humanos, lo traiciona contándole el plan de su jefe a Gul'dan. En el lore, Orgrin es el lugar teniente de Puño Negro en la Primera Guerra. Al ver el estado de coma en el que se encontraba Gul'dan, Orgrin mata a Puño Negro y se convierte en el jefe de guerra de la Horda. Dalaran está flotando en la película. En Warcraft 3, es destruida por Arquimonde y años después comienza a flotar. Durotan muere a manos de Gul'dan después de desafiar a Lutmangora. En el lore, Durotan y Draka mueren a mano de los asesinos de Gul'dan en Lordaeron. El bebé Goel es abandonado al mismo lugar donde mueren sus padres, mientras que la película es dejada en el río. Grommash Grito Infernal y Khadgar Garrafilada aparecen en la película. En la historia, en ese momento deberían estar en Draenor. Mediv es controlado por la magia Fel y es derrotado cuando el golem le cae encima y Khadgar lo purga de la energía vil. En la novela, El Último Guardián, Khadgar apuñala a Mediv en el pecho y Lothar lo decapita, así desterrando el espíritu de Sargeras. En la película, Puño Negro es asesinado por Lothar en un Maggora. En el lore del juego, es asesinado por Orgrim Martillo Maldito. En Rey Lane, en el final de la batalla, le pide a Garona que lo mate para traer paz entre los orcos y los humanos, para que ella sea la heroína de la Horda. En el juego, es asesinado por Garona mientras estaba poseída por Gul'dan. Y Varian presencia la muerte de su padre y toma un gran odio hacia la Horda. En la película, la ciudad de Ventormenta no es atacada por los orcos, y Lothar llama a todas las razas de Azeroth para formar la alianza. En la historia, la ciudad es atacada y arrasada por la Horda. Lothar, al ver que la guerra estaba perdida, toma todos los recursos y supervivientes posibles y escapa en los barcos hacia el Hordaeron para advertir a Rey Terenas de la amenaza de la Horda, y ahí se forma la alianza del Hordaeron. ¿Y a ti? ¿Te gustaron estos cambios o te disgustaron? Házmelo saber en los comentarios. ¡Adiós!